Yo tenía 15 años y ya 40 Se llamaba Rosa Mari y me ama de llave Boca, boca, una morena, uno 70 Y una pierna pura, fibra, largo, donales Entró en mi habitación con su cruz aburrida Tacones, falda y perdias cúpidas Sentí un escalofrío, las manos me sudaban Era una sensación totalmente nueva La conclusión que salgo de ese bello suceso La primera vez en mi vida que siento rico me estaba queso Cadiz con una de plata Cadiz la noble ilegal Cadiz rubina que empapa Susana, mamá y pan Cadiz la surma celeste Eso te vive en el sur Cadiz la princesita Que venga su jesurita A pobre hijita Que la pobre hijita De su sangre azul Esos baile que me fallan que no es tan bien Esos niños que son pobres fuera soñando Esos niños que van marchando la caña Esas niñas en los barcos y probando Hermoso carnaval En mayo decidimos ¿Dónde crece yo? Que están dormidos Son tantos los recuerdos que me hago esta pregunta Y imagínense ustedes cuando se creyendo O no acuerdas cariño De nuestro carnaval Yo solo me acuerdo que el falla siempre se raba Siempre se raba Siempre se raba Máquiles are Cadiz con una de plata Cadiz la noble ilegal Cadiz rubina que empapa Susana, mamá y pan Cadiz la surma celeste Que sobrevive en el sur Cadiz vieja princesita Que vaya su criaturita A pobre hijita De la maletita De su sangre azul